Vamos a bailar, bailando, vamos disfrutando, con un saludo a la familia Panamá, sígueme. Ella son, salud, salud para ustedes, para la Kiperi, la niña Somate, la niña Marisol, las que se apuntan, las que se apuntan, las que se apuntan. Probe. 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 ¡Gracias! 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 Una gato, otra bien de la gato Dentro de tu voz, que te de olvidar Cuando has perdido, siento tu peor Cuando has perdido, siento tu peor Sabiendo que la gana, tu corazón no me levanta Llorarás, llorarás con tus sentidos No sé, es a ti, a quien te dé Todas, solo el imponido nuestro Cuando has perdido, siento tu peor No sé, es a ti, a quien te dé No sé, es a ti, a quien te dé Con cariño, con cariño Yo me he perdido, me he perdido de olvidar Cuando has querido, siento tu peor No sé, es a ti, a quien te dé No sé, es a ti, a quien te dé No sé, es a ti, a quien te dé No sé, es a ti, a quien te dé No sé, es a ti, a quien te dé No sé, es a ti, a quien te dé No sé, es a ti, a quien te dé Como Me repril ¿Por qué seguimos aquí, seguimos? Bóngatele a clubs, a alguien Las Noticias, y la gente vinta de San Pedrito Son Pedrito, San Pedrito Y los hermanos morales Bienvenidos, buenvenidos La noche de fiesta nos dejando a los bautizados ¿Y dónde está Alzaia? Alzaia, hacia la cuna, alzó Para no irnos a morir, vacilando Y toda tu guardada por acá, alzó El juegue a tomar dos semanas Nos quedan con la rueda ¡Déjame que viven los confirmados! ¡Viva! ¡Viva la bautizada! ¡Viva! ¡Viva la bautizada! ¡Viva la bautizada! ¡Y nos quedan con una rueda! ¡Viva la bautizada! ¡Viva la itinerá! ¡Viva la bautizada! No te pide, 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 no te pide. Yo me he vivido, en este que me alba, pero no me acuerdo, solo me voy a dejar. Solita me ha dejado. Estamos celosos por acá. No te pide, no te pide, no te pide, no te pide. Traigo más cerveza, yo no voy a dormir, si no está conmigo, prefiero la suerte. Y ahora están las borrachitas, borrachitas que lo besan en el rey. Así como ella, porque yo no estoy borrachita, solo con los patas. Y ahora están las borrachitas que lo besan en el rey. Y ahora están las borrachitas que lo besan en el rey. Si no estés contigo, prefiero la muerte Si no estás contigo, prefiero la muerte ¿Dónde estás allá? Si no estás contigo, prefiero la muerte Si no me hacen pensar, que no me voy a comer Si no está conmigo, primero la sueldo Oiga, vamos a hacer una cosa, ¿ya? La gente que quiere seguir bailando, las palmas arriba Solo la gente que quiere seguir bailando, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Vai arriba! Va hacia arriba ¿Dónde están los hermanos Morales? ¡Una bus, hermanos Morales! ¡Mala Oliver! Y la diferencia, Tropicana. ¡A la grande dictadura! Soy un cantinero, dame una cerveza Quiero encoracharme de pina y de pina No me vi mi vida, le expliqué mi alma Pero no sé cómo su novia dejó ¡Ven entre dos, ven entre dos! La gente le encanta, Tropicana, para ti Traigo tu cerveza, viene por hacerme Si no estás conmigo, prefiero la muerte Traigo tu cerveza, viene por hacerme Si no estás conmigo, prefiero la muerte Si no estás conmigo, no quiero nada Nadie de nada Y en algo ¡Salud! ¡Solubre! ¡Ven entre dos, ven entre dos, ven entre dos! ¡Para que no vengan las familias Panamá de la Cruz! ¡No, no, 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 no! ¡Arriba la mano, salá, cará, caro! Soy un cantinero, dame dos cervezas Yo le di mi vida, le entregué mi alma Pero no me acuerdo, solo me he dejado Traigo pa' cerveza, quiero pa' cerveza Si no estás conmigo, quiero la muerte Traigo pa' cerveza, quiero pa' cerveza Si no estás conmigo, quiero la muerte Traigo pa' cerveza, quiero pa' cerveza Si no estás conmigo, quiero la muerte Traigo pa' cerveza, quiero pa' cerveza Si no estás conmigo, quiero la muerte Si no estás conmigo, quiero la muerte La familia sabrosa, porque lo ven el chico, que la familia de la Zaya. ¿Dónde está Zaya? La familia de la Cruz, familia. Y la familia de Panamá también, en la Weyde. La familia Morales. Ahora, amén, ya. Camino. ¡Pu! Para que lo weyde, Selena. ¿Dónde está Selena? Ya se diga, claro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!